Nosotros somos las Valkyrias y vamos a jugar los cuartos de final contra Banco Provincia. Nos envolvimos muy bien jugando, muy buena defensa y complementamos muy bien los ataques, nos conectamos muy bien. Me sorprendió que tuvimos una defensa muy sólida, o sea, fuimos a robar todas las pelotas y a mi me sorprendió porque en un momento, vos no te das cuenta cuando estás jugando, entonces en un momento yo las veía a ellas, estaban como así robando todas las pelotas y fue genial. Para semifinal nos estamos preparando muy bien, estamos medias nerviosas, pero bien, con muchas ganas de ganar. Es un equipo con el que ya jugamos, esta fecha no la anterior, les ganamos y sabemos que es un equipo también bastante fuerte, así que nada, vamos a ir a por todo. Nosotros disfrutamos el partido contra Banco Provincia de Mar de Plata jugando la Liga Promocional Azabal. Y la verdad fue muy emocionante, era un partido que sí o sí tenemos que ganar y más allá de que veníamos ganando casi todas las fechas, salvo una, fue muy emocionante. Aunque nosotras somos, yo soy juvenil y ella es cadeta, nos acoplamos a una categoría mayor a nosotras. Pudimos sacar una diferencia de cuatro goles al finalizarlo y al segundo ya arrancamos con todo, la mentalidad para poder ganarlo. Y la verdad es genial porque vemos el progreso que tuvimos desde el año pasado a este año y es increíble. Venimos entrenando tres veces por semana, mucho entrenamiento duro, recalcando capaz los errores que teníamos para no cometerlos en el partido y poder llegar al triunfo que se logró. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!